Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. El gobierno federal y el Departamento de Estado hacen un anuncio urgente en este momento a todo el pueblo americano. Salgan de Rusia inmediatamente. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de lo que está ocurriendo en este momento con el incremento de la tensión en esta guerra que el señor Vladimir Putin ha decidido iniciar. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el gobierno federal de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado ha hecho un anuncio de último minuto, un anuncio considerado urgente para todo el pueblo americano, pero especialmente para todos esos ciudadanos estadounidenses que se encuentran en este momento en Rusia. Recuerden ustedes que el señor presidente de ese país, Vladimir Putin, decidió de manera ilegal invadir Ucrania para tratar de apoderarse de ese territorio, destruir la paz mundial y, como él mismo lo ha dicho, tratar de desestabilizar a Europa del Este. Pues en este momento la tensión continúa creciendo. El Departamento de Estado está haciendo un llamado urgente a todos los ciudadanos estadounidenses que pudieran ser víctimas de todas estas agresiones y, en especial, de alguna represalia que el señor Vladimir Putin puede intentar en contra de ellos. El Departamento de Estado advierte el día de hoy a todos los ciudadanos estadounidenses de que no viajen a Rusia mientras continúa la invasión en Ucrania y aumentan las tensiones entre los aliados occidentales y Moscú. Quiero aclarar lo siguiente. El problema no es entre Rusia y el mundo. El problema no es entre Moscú y los países occidentales. El problema ni siquiera tiene que ver con el pueblo ruso. El problema que existe en este momento es la locura desenfrenada de una sola persona llamada Vladimir Putin, que él quiere volver a la etapa de la Unión Soviética. Él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que Ucrania no debe ser un territorio independiente. Él dice que Ucrania formó parte de la Unión Soviética y él quiere regresar a esos tiempos. Por cierto, para las personas que no lo saben, la Unión Soviética se desintegró gracias al fracaso del sistema comunista, gracias al fracaso del sistema socialista, un sistema que al parecer extraña mucho el señor Vladimir Putin y él cree que puede justamente invadir ahora estos países independientes para volver a los viejos tiempos y querer dominar el mundo. El aviso ha llegado a nivel 4, así lo ha informado el Departamento de Estado el nivel más severo en estas alertas que emite el gobierno federal e incluye justamente la instrucción de no viajar a Rusia. Ha sido publicado el día de hoy sábado, también insta a todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en ese país a que salgan de inmediato de Rusia, explicando que las autoridades de Rusia hostilmente están aplicando leyes arbitrarias en contra de ciudadanos estadounidenses que pudieran ser víctimas de cualquier acción. Fíjense ustedes que el Departamento de Estado, que por cierto trata siempre de ser muy prudente y de manera muy diplomática tratar de llevar todos estos asuntos, pues el día de hoy ha llevado la alerta a nivel 4. Es el nivel más grave, es el último nivel de la pirámide donde se le dice a todo el pueblo americano, no solamente que no viajen a Rusia, sino aquellas personas que se encuentran en ese país, que salgan inmediatamente por cualquier medio antes de que la situación pueda empeorar y el conflicto continúe extendiéndose, no solamente en contra de Ucrania, sino en contra de los propios Estados Unidos y todos los países occidentales. Los servicios de seguridad ruso arrestaron a ciudadanos estadounidenses por cargos falsos, les negaron un trato justo y transparente y los han condenado en juicios secretos o juicios sin presentar pruebas creíbles. Así lo dice este aviso que ha sido dado a conocer a la luz pública el día de hoy por parte del Departamento de Estado donde se le pide a todos los americanos que salgan de ese país inmediatamente para que no sean víctimas de la locura y la ilegalidad que el presidente Vladimir Putin maneja justamente ese país y está acostumbrado a hacerlo sin ningún tipo de represalia. El Departamento de Estado advirtió a los estadounidenses que buscan salir de Rusia sobre la escasez de efectivo y las dificultades con las que las tarjetas de crédito y débito van a funcionar en ese país. Recuerden que los grandes países del mundo han impuesto sanciones muy severas a Rusia. Entre algunas de ellas se encuentra la eliminación de algunos bancos del sistema internacional SWIFT, que es un sistema que entrelaza a todos los bancos a nivel mundial, pues algunos bancos de Rusia se encuentran ya fuera de este sistema como una sanción por parte de los Estados Unidos y Europa y esto afecta por supuesto a todo el pueblo ruso, pero también a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Rusia en este momento y van a ver imposibilitado justamente el poder usar sus tarjetas, ya sea de crédito o débito, para sus gastos necesarios que ellos tengan durante su estadía en ese país. El aviso del Departamento de Estado el día de hoy dice si desea salir de Rusia debe hacerlo con los arreglos por su cuenta lo antes posible. Si planea quedarse en Rusia, comprenda que la embajada de los Estados Unidos tiene severas limitaciones en su capacidad para ayudar a los ciudadanos americanos y las condiciones, incluidas las opciones de transporte, pueden cambiar repentinamente, así lo dice este aviso el día de hoy por parte del gobierno federal. Yo creo que todo americano que se encuentre en Rusia y que pueda salir en este momento debería hacerlo sin tener que detenerse a pensar justamente lo que puede pasar. No sabemos amigos este conflicto a dónde va a llegar, cuáles van a ser las consecuencias finales de esta locura intervención del señor Vladimir Putin en Ucrania, que se ha convertido, como yo lo he dicho anteriormente en mis videos, en una guerra en contra del mundo. No es una guerra entre dos países, es una guerra entre un señor que lidera Rusia, una de las principales potencias de este mundo, con el resto de países que lamentablemente al parecer no tiene ningún tipo de límite. Los ciudadanos estadounidenses que puedan salir de Rusia hacia otro país y necesiten asistencia de emergencia a su llegada, pueden comunicarse con una embajada o consulado de los Estados Unidos en ese país. Así lo dice el aviso del Departamento de Estado el día de hoy para decirle a todas estas personas cuando ustedes lleguen a otro país, por lo menos van a contar con la asistencia del gobierno de los Estados Unidos a través de nuestras embajadas de nuestros consulados. Pónganse en contacto con estas embajadas al momento de requerir algún tipo de asistencia por parte de nosotros. El Departamento de Estado ya ha emitido avisos nivel 4 para Ucrania y Bielorrusia. También se le aconseja a las personas no viajar a estos países y aquellos que se encuentren dentro de ellos que salgan inmediatamente. Pero hasta el día de hoy se ha elevado también la alerta a nivel 4 justamente a la Federación Rusa, quien ha sido en este momento el agresor y ha sido justamente el causante de todo el conflicto que está viviendo el mundo en este momento. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.